Vamos a ver con este gallo muchachos Otra gallo Al buen gallo se conoce cuando canten barrio ajeno Al buen gallo se conoce cuando canten barrio ajeno Cuando se pude sus alas por el pico se conoce Cuando se pude sus alas por el pico se conoce Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo Y tener tantas mujeres y algunas mantenerlas Quisiera tener tantas mujeres y algunas mantenerlas Cuando el gallo llega viejo yo no quisiera esta dicha Cuando el gallo llega viejo yo no quisiera esta dicha Porque dicen que de viejo reemplazan a las gallinas Porque dicen que de viejo reemplazan a las gallinas Yo llevo al mate payaso cuando canta mi guainito Yo llevo al mate payaso cuando canta mi guainito A correr a la gente también llorar si se ofrece Y la chulita limeñita cintura de alambre Mientras que tu barbosa no lo ves, marideta de hambre Ay, Cholita, Limeñita, soy pura de alambre Mientras que tu barbosa no lo ves, marideta de hambre Mientras que tu barbosa no lo ves, marideta de hambre